Bueno amigos, aquí tenemos un refrigerador de la marca Daewo Ahora vamos a proceder a darle mantenimiento Ahorita verificamos que el deshielo esté bien Ya lo metimos en deshielo Ya desescarchó todo lo que es el evaporador El ducto está limpio también de desagüe Los ductos de paso de aire también están limpios Ahora sí que no tiene hielo Esa parte está bien, el ventilador funciona La luz del congelador funciona Los switches, todo funciona a esa parte Lo único que sí nos percatamos es que Este ventilador que está aquí atrás Le hace falta mantenimiento Cuando enciende el equipo Trabaja muy despacio hasta que agarra su velocidad que debe tener Vamos a proceder a quitarlo Para darle su mantenimiento general Limpiar toda la condensadora Si se dan cuenta, está toda sucia Limpiar el ventilador Igual limpiar el compresor Y este... Volver a conectarlo para que arranque Pero ya con su mantenimiento general Aquí marcamos el timer si se dan cuenta Tiene una línea, un punto blanco y un punto blanco Esto para verificar que corra Y no se quede pegado lo que es el timer Ahorita prácticamente es el mantenimiento que se le va a dar Se va a lavar todo Y posteriormente vamos a subir otro video Donde ya quitamos lo que es el ventilador Este para quitarlo solo se desconecta de aquí Ahí está, miren, se dan cuenta Solo es puchar las cejas que trae Para que se quite del plus Y ya de ahí se le quita este seguro Vean Tiene un seguro Solamente se quita Igual trae dos cejas Para poder extraer lo que es el ventilador Y pues hay suficiente espacio Para extraerlo y volverlo a meter Bueno, pues esperemos que apoyen el video Recuerden que tenemos otro canal Que se llama Si decides emprender solo hazlo Los invito a seguirnos también A comentar, dejar su like Ese canal es de motivación Para todas aquellas personas que deseen emprender Porque se puede Y pues ahí estamos también en ese canal Y pues aquí igual los invito a suscribirse Dejar su comentario Dejar su like Y que tipo de videos quieren que realicemos O alguna duda que tengan Bueno, pues muchas gracias y bendiciones